Algo que, no sé, la naturaleza se luce. Quieren ver en el lugar donde estoy. Observe, brother. Observe, 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 observe. Y por si fuera poco, hasta hay huellas de dinosaurio donde me encuentro. Miren, miren, miren lo que va a ver ahora. Miren, observa, observa. Mira, ahí están las huellas de dinosaurio. O de un pie gigante, no lo sé. Y hay diferentes huellas por acá. Es un lugar espectacular. Y bueno, no se vayan a perder el próximo programa que les vamos a traer desde este impresionante lugar. Que es parecido a la entrada, a una entrada de la tierra interna. Impresionante. Ahí lo puede ver. ¡Wow! ¡Miren, miren! ¡Wow! Bueno, familia. El programa que les traigo ahora es la historia de la creación. Esto me lo dijeron unos aliens anaranjados que venían de la galaxia de Andrómeda. Y bueno, no se olvide que nos vamos a ver este 3 de septiembre en la hermosa ciudad de San Francisco. Donde voy a dar un conversatorio y conferencia épica. Y luego el 10 de septiembre nos vamos a ver en la hermosa ciudad de Los Ángeles. Donde también daremos una conferencia y un conversatorio. Así que no te lo puedes perder, mi brother. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Así que les dejo esta parte que quizás usted no ha visto sobre la creación de la humanidad. Y es algo espectacular. Así que se les quiere y de gratis. Y recuerde que si usted quiere ver el video completo, que dura como 3 horas. Lo puede ver con nuestro Brothers de Podcast Paranormal. Lo busca así en YouTube y lo va a encontrar. Se va a los podcasts y ahí va a encontrar el de Marcelo Larín. Entre otros más que están súper interesantes. Así que, hasta pronto. Por ejemplo, fíjate. Ellos cuentan que al principio efectivamente existía la Pangea. Un solo continente. Pero que ellos mismos, de manera artificial, rompen los continentes. Cuando rompen los continentes, aquí se volvió una escuela. Instruyeron a muchos otros seres de diferentes razas extraterrestres. Como la ingeniería en genética, la botanía, la botánica. Diferentes ramas para que reconstruyeran el planeta. Para que hicieran criaturas. Entonces, cada uno, por ejemplo, en América. Por eso es que, si vos te fijas, en los mitos. Si vos te ponés a estudiar los mitos. Lo raro es que en todos los mitos de todos los continentes. Todos tienen su propio relato de su creación. Nunca es el mismo. Los mayas tienen los suyos. El Popol Vuh. El Popol Vuh. Ahí te relata cómo fueron sus creadores. Y luego te vas a China. Por ejemplo, en China también tiene, como fue la diosa que los creó. Que según ellos es de un manantial. Le hizo figuras y ahí. Los nóricos tienen su propia creación. Del sistema solar. Y hay una vaca, un gigante, algo así en la narración. Comienza su creación. Te vas a Sumeria. Los Anunnakis. Sí. Tienen su propia creación. Te vas a las regiones de África. Por Israel, por ejemplo. Y tienen su jardín del Edén. Tienen su propia creación. Entonces, si te atreves a pensar. Es decir, en cada uno de los continentes existe el mito de cada una de sus creaciones. No hay una. Claro, después yo pienso encajar de lo que ellos me dicen. Y digo, claro, tiene razón. Por eso es que cada especie narra una etapa de su creación. Nada es la misma. Porque, un ejemplo, los Zeta Reticulis. Vienen a América. En América fue repartido por muchísimos dioses. Que eran creadores en genética. Otros creadores de árboles. Mira, para darte la prueba. Si tú te vas en la Biblia. Los que saben de la Biblia, si no pueden buscar en internet. Porque yo me tuve que meter de lleno al hebreo también. Bien. Eloa es el singular de Eloquim. En la Biblia te habla Eloquim creó el cielo y la tierra. Resulta que en hebreo, cuando vos agregas el IN, se vuelve plural. Por ejemplo, Eloa es Dios. Eloquim es dioses. Malach, un ejemplo, es ángel. Y Malakim es ángeles. Cuando en la Biblia te dice, y Eloquim creó el cielo y la tierra. Todo el pasaje de la Biblia te habla Eloquim. Eloquim. Es decir, muchos. Muchos construyeron las plantas. Muchos dividieron los árboles. Muchos dioses hicieron separaciones. Te está hablando de un gran grupo de seres que actuaron. Ahí mismo en la Biblia. Entonces, ahí puedes encontrar la primera prueba que existieron grupos diferentes que crearon. En la Biblia. Lo pueden ver ustedes para darse cuenta que es verdad. Entonces, cuando tenés esto en otros niveles, más adelante se le va a empezar a conocer. Bueno, yo lo he dado a conocer como la raza constructora, le llamo yo. Que es la que construye todo. Porque si ustedes se fijan, tomo el relato bíblico porque es el que todos conocemos. Sí, es el que más fácilmente tenemos acceso. Pero tenemos acceso a la Biblia. ¿Qué pasó con la Biblia? Con el inicio de la tierra. Fíjense. En hebreo dice, Es decir, Dios creó el cielo y la tierra. Fíjate. Pero después dice que él encontró esto que estaba destruido. ¿Qué comienza entonces? No, comienza una creación, una reconstrucción. Comienza a reconstruir todo. Pero comienzan estos Eloquim, estos seres, raza constructora, a construir la biología. Los animales del agua. Los animales. Entonces, cada una de estas razas, ingenieros genéticos, se dedica a reconstruir cada uno de los animales. La base. Pero después, cuando dividen los continentes, empiezan a construir animales según los climas. Es más, para no ir tan lejos, un ejemplo de estos que yo recibo es el ornitorrinco. ¿Se ha fijado usted cuántos animales es el ornitorrinco? Eso es una alteración genética. Ese animal, son cuatro animales a la vez. Desde su pico, sus aletas, su cola, su cuerpo. Es la muestra que hubo, alguien jugó con la genética de los animales, el ornitorrinco. O sea, no solamente el ser humano, sino también... Todo, todo, absolutamente todo. O sea, en la Pangea, los dinosaurios, ¿les dijeron bye para comenzar de nuevo? No. Sucede que los dinosaurios, era como un gran zoológico. Según lo que estos seres me contaron, que la Tierra era como un gran zoológico. Venían de paseo, observaban. Pero hay como una especie de un tribunal grande, que está en una de las lunas de Júpiter todavía. Son los mismos que arrastraron a la luna. De hecho, en mi canal de YouTube, hace cinco o seis días, subí la historia de la luna. Ahí pueden ver ustedes, les muestro con las coordenadas, que pueden ir a ver exactamente los anillos que tiene la luna, que no los hicieron los humanos, de donde fue anclada y traída. Ahí les muestro para que lo vayan a ver. Entonces, esto se conoce como Federación, y hay una más alta que se llama Super Federación Galáctica, que esta conglomera seres físicos, seres dimensionales, seres tipo plasma, espirituales, ángeles y todo. Se llama Super Federación. Y está la Federación Galáctica, que es un tribunal que está en el Sistema Solar. ¿En este? En este Sistema Solar. Esta ya está ubicada en las lunas de Júpiter. La cuestión es que viene y, bueno, en Saturno también tiene una. De hecho, una de las primeras bases que intentaron hacer para vivir fue en Saturno. Por eso es que ustedes van a ver un hexágono perfecto que está en Saturno. No sé si lo ha visto. Sí, en la parte, en el polo norte. Sí, entonces está perfecto ahí. Sí, todavía no se explican cómo es posible. Ahí fueron las primeras construcciones. Esas son como tipos de siluetas que han quedado de cuando se asentaron ahí este tribunal. Ahora están en una especie de luna, es donde han creado artificial, y ahí están. Ahí se deciden muchas cosas planetarias. Pero bueno, ahí se decide que es momento de dar un paso más a la vida inteligente. ¿En la Tierra? En la Tierra. Porque ya había pasado la explosión del planeta... Ay, se me ha olvidado el nombre, ¿cómo se llamaba? El que estaba antes de Marte y entre Júpiter. Tengo el nombre, pero se me ha olvidado. El que a esa hora... Ajá. ¿Ese explotó por una razón natural? Exacto. No, no explotó por una razón natural. Pero había una civilización ahí. Había una civilización. Inteligente. Sí, pero muchas de estas civilizaciones mueren. Emigra al planeta Marte. Cuando emigra al planeta Marte, ellos comienzan a darse cuenta que ahí hay otros colonos del planeta Marte. Ok. Otros colonos. De hecho, hay vestigios. Prueba de esto. Si usted coloca en internet y coloca los túneles de Marte. Ajá. En esos túneles del planeta Marte, esos es de la raza insectoide. Cuando llegan estos que venían inmigrando de acá, se dan cuenta que hay ya otros habitantes. Y ya entonces se vuelve a dar una guerra por territorio. Porque ya hay otros. No habría lógica que los mismos que emigraban allá, llegaban aquí, iban a pelear. No, porque ya se conocían. Hubo la guerra porque ahí habían otros colonos. Es ahí donde se desata la guerra. Y vale todo. En teoría. Ajá. Se destruye la superficie. Pero hay unos que evolucionan tanto y viven bajo el subsuelo de Marte. Y ahí están ahora. Ahí están. Pero otro sector definitivamente tuvo que, tenía un lugar donde irse. Para que continúe pululando la vida, se sacrifican los dinosaurios. Como plan cósmico. Al sacrificarse en los dinosaurios, se esperan un momento y llega esta raza de loquín que aparece en la Biblia. Que es la que reconstruye todo. Deja todo hecho. Deja animales, vegetales, mar. O sea, la casa armada. Ajá. Para poner por último al hombre. Y al hombre le dice, tenés que cuidarlo. Pero ojo, que ni siquiera le dice que él se haga cargo. Porque si ustedes se dan cuenta, el planeta es autosostenible. Ajá. ¿Por qué? Porque el planeta, aquí es donde actúa la super federación, que les dije, que está compuesta por seres físicos, seres espirituales, arcángeles, mercángeles, seres cósmicos, lo que ustedes quieran. Y hay un ser que está a un nivel un poquito más abajo del supremo dios galáctico, el todopoderoso, el papá de todos. Hay uno abajo. Este se llama Metatón. Metatón es el encargado de insuflarle la vida y alma a los planetas. Por eso son autosostenibles. Entonces, Metatón, perfecto, hacen el trabajo físico de esta raza, llamada loquín en la Biblia. Reconstruye todo el planeta Tierra. Perfecto. Y hay un componente, que en el cuarto día, según relatan ellos, crean la Matrix. ¿Sabes cómo? Si usted va al relato, se va a dar cuenta que dice, hubo día, hubo noche, un día, hubo día, noche, dos días, etc. Cuando llega el cuarto día, dice, y crearon el sol y la luna y sirvió porque con eso medían el tiempo. Ese día, el cuarto, crean la Matrix. Sí, porque no puede ser que hayan pasado días y no existía... Exacto, no existía nada. Pero ese día cuarto, crean el tiempo, crean la Matrix, crean esto que estamos conociendo nosotros y ahí introducen al hombre. Y al hombre, yo lo invito a usted, que vaya al relato original de la Biblia y en la Biblia, en todas las versiones, dice, Dios crea, o los Eloquín crean al hombre, a su imagen y semejanza, etc., etc., y cuando lo crean, dice, lo puso en el jardín. Si usted se da cuenta, nunca fue creado en la tierra porque el relato dice que lo pusieron ahí. Por ende, nunca fue hecho en el Edén ni en el planeta. Al hombre lo crearon en otro lado y lo pusieron acá. Por eso el relato dice, lo puso en el jardín. No fue creado. Pero a ver, ahora yo ya tengo como 100 preguntas. ¿Cuál es el motivo o razón de Mira? Ah, chis. Bueno, ahí están los testigos. ¿Ya viste? Hay dos ahí parados. Sí, están en línea. ¿Se ven? ¿Se ven en la cámara? Yo no sé si se ven. Yo voy a sacar mi teléfono, espérame. Y si te fijas, el avión. Mira el avión. Sí, sí, el avión ya se fue. ¿Lo estás viendo? Sí, sí, sí. Ahí diagonal. Vamos a parar un momentito, espérame. Abre la ventana, abrí la ventana. Sí, voy a abrir la ventana. Eso no me va a quedar el celular porque a mí me da vértigo. No sé cómo se abre. Mira, 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 mira. Sí, sí, sí. Ya son tres. Ya son tres que han aparecido. La madre, ¿me ayudas? Yo tengo vértigo. Dale, dale. Ay, ya no se puede más. A ver si lo alcanza a cerrar eso. Sí, lo alcanza a cerrar. Difícil. A ver, pues voy a intentar llevar. Sí. Ahí está. Yo sí lo cerraré. Yo sí lo cerraré. Ya bajaron, ¿ya viste? Sí. Mira, mira, si ya se prendió. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya se prendió más. Bueno, ahí está. Es la prueba que les digo. Pero, uno ya desapareció. Ahí apareció, mira. Sí, está como moviendo. Sí, sí, sí. Bueno, hay que saber que los aviones no se quedan así detenidos. Mira, mira la luz en la parte acá. Todos los eventos cósmicos. Mira, mira. Sí, sí, yo creo que ya no te voy a grabar. Tanto se sucede. Pero, este, ¿vamos a volver a cerrar aquí? Sí, dale. Mira, ya se está moviendo. Sí, sí, sí. Ah, sí, mira. Que mi brother quería salir. Déjame grabar todo eso que hice. Dale, dale. Ay, chingamos, güey. Mira, se están hundiendo, ya lo viste. Sí, sí. Ah, ya están, ahí están, están hundiendo. Sí, se están, se están moviendo. Míjoles, no nos alcanza a grabar. Ya se pusieron arriba el otro, güey. Sí, sí, sí. Ah. Ay, qué bruto. Estaba grabando a su otro lado. No pasa nada. Mira, se va a ir pegando. Ha chocado el otro. Yo aquí sí lo alcanzo. Ah, perfecto. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Sí estoy grabando. Ya me pasó una vez que estaba todo emocionado en el otro lado. Ahí está. Mirá, casi se pararon. Sí. Guau, hay tres. ¿Ya lo viste? Ya están mirando. Sí, ahí está el otro tercero. Ahí está. Mira, tengo los tres en todo. Ahí está. Bueno, hayan aparecido ya los hermanos estelarios. ¿Qué? ¿Qué cajita? Voy a cerrar. Ay, te voy a comentar algo. Qué extraño, eh. La vez pasada, este, que te digo que nos apagaron las luces y todo este rollo y había gente que decía en los comentarios Hola. Que decía en los comentarios que seguramente yo había friqueado las luces. O sea, sí vi por ahí algunos comentarios, sobre todo en TikTok y la cuestión está así. Yo les dije, les prometo que no lo hice. Les prometo que se apagaron salitas dos veces en dos ocasiones de una manera súper extraña. ¿Cómo puedo, o sea, cómo puedo yo o Marcelo fakear eso? ¿Cómo puedo? O sea, no se puede, no se puede, no se puede y estoy seguro que al rato vamos a ver uno más abajo en la ciudad como lo vi ayer. Estoy 100% seguro, pero vamos a contestar. Ya no sé ni en qué nos quedamos. Es que está chido, está chido. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? En la creación, creo. Ah, sí, estabas terminando la creación por estos seres de Andrómeda que eran no creadores. Ellos me contaron. Ellos te contaron todo eso. No es la que, ellos no crearon, sino diferentes razas. Ah, ellos no son los creadores, eran otros. No, ellos eran otros. Ok. Pero participaron diferentes grupos de la creación. ¿Qué pasó? Yo creo que esto puede ser esto que... Mira. Wow, hoy se encendió más, mira. Es que llevan mucho tiempo, sobre todo el... Mira cómo se apaga todo. Sí, llevan mucho tiempo. Hay uno que pasa arriba, que es un avión, ¿eh? ¿Y de la cámara si se alcanza? No sé si se alcanza. A ver, déjame asomo, a ver. Perfecto. Bueno, de todos modos, mira, el asunto con esto de las grabaciones es que al final la gente va a ver un puntito, ¿no? Es así, es así. Siempre se ve un puntito nada más, que se mueve extraño y ya. En este caso vimos tres. Sí, eran tres. Luego uno, luego dos y que cambian esa información. Y ese lleva un rato y creo que no se quiere ir. A ver, estábamos en este punto de la creación, pero yo tenía unas preguntas cuando fui interrumpido groseramente por nuestros amigos del cosmos. La pregunta es, entonces, ¿por qué nos crearon? O sea, si no somos parte de la naturaleza, o sea, del camino de la evolución natural de los seres vivos, o sea, ¿por qué razón toman una decisión tan grande como modificar, terraformar un planeta y crearnos? ¿Para qué? Bueno, aquí viene un concepto que creo que tal vez no lo dijiste con esa intención, pero muchas personas tampoco lo dicen con esa intención, pero a nivel cósmico nosotros somos parte de la naturaleza. de la naturaleza. de la naturaleza.